Hola que tal, te saluda RankiroJD, y en el video de hoy, les vengo a compartir, un nuevo proyecto de GTA V para móviles Android, que acaba de salir hace tan solo pocos días, como siempre los links de descarga del juego, lo estaré dejando en la descripción del video, para que puedas descargarlo, completamente gratis, y también les dejo el link de un video, en la descripción, donde enseño a descargar el juego, bueno ahora si les mostraré el nuevo proyecto de GTA V para móviles Android. Bueno gente, ya estamos dentro de este nuevo proyecto de GTA V para móviles Android, primero que nada quiero agradecer, a las personas que me avisaron sobre este proyecto, muchas gracias por avisarme, ya saben que si ustedes conocen sobre algún proyecto de GTA V, similar a los que comparto en el canal, me los pueden enviar por mensaje de Instagram, o también por Facebook, y de paso también me siguen, si aún no me siguen, para hacer y poder compartir esos proyectos en el canal, también recuerda compartir el video, y dejar tu like, comentar, para seguir trayéndoles más proyectos de GTA V para móviles Android, en este nuevo juego, nosotros seremos Michael, y podremos manejarlo y hacer con él, lo que nosotros queramos, como ya se dieron cuenta, en el ambiente del juego, tendremos diferentes tipos de obstáculos, que están girando, en el suelo y también en el aire, pues nosotros podemos hacer, que nuestro personaje se golpee con dichos objetos, y podremos ver como se lastima Michael, recuerden que nuestro personaje es inmortal, ya que no recibe ningún tipo de daño, al momento que se golpea con los obstáculos que tiene el ambiente, comparado con otros proyectos de GTA V, donde también habían obstáculos, en esos proyectos, el personaje moría, pero aquí, nunca morirá, quizás más adelante, el creador le agregue, una vida a nuestro personaje, y también pueda morir, pero por ahora, nunca morirá, a menos que te lances de este ambiente, hacia abajo, en ese momento, el juego se habrá perdido, ya que una vez que tú sales de este ambiente, tendrás que volver a reiniciar el juego, ya que es la única manera de poder volver todo a la normalidad, así que mejor, no vayan a lanzarse de este ambiente, hacia abajo, por ahora solo contamos con dos personajes dentro del juego, uno que es Michael, y otro personaje que sería el transeúnte, del juego, algo similar a lo que tiene los GTA, este personaje que ahora ven, es el transeúnte, que estará caminando en la parte de arriba, no tiene mucha inteligencia, ya que solo da giros en su mismo lugar, y encima de eso, no nos ataca, ni se defiende si tú lo golpeas, ya que también dentro de este proyecto, han agregado el puño, como ven en el video, tenemos el icono del puño, con el cual podremos hacer que Michael pueda pelear, podemos lanzar patadas, puñetazos, también podemos correr, saltar, y esas serían algunas de las cosas que podemos hacer, con el personaje de Michael, quiero aclarar, que en este ambiente, no podemos golpear al transeúnte, no se cual será el problema, pero no nos deja poder golpearlo, nuestros ataques solo lo atraviesan, pero en el segundo ambiente, que tiene este juego, ahí si podremos golpearlo, y hasta acabar con su vida, ya que este juego, tiene dos ambientes, este que es el primero, y tiene uno más, bueno aparte de que tenemos a Michael, y este pequeño ambiente, también contamos con un móvil, pero por ahora no tiene tanto uso el móvil, ya que solo podemos comprar ropa para nuestro personaje, ya que si tú juntas el dinero que está esparcido por el ambiente del juego, podrás comprar unos lentes, para Michael, pero será lo único que podrás hacer con el móvil, ya que otra cosa, no se puede hacer, al menos por ahora, el móvil, no tiene tantas funciones, como el móvil verdadero de GTA V, ahora les mostraré el segundo ambiente que tiene este proyecto, pero antes de mostrárselos, comenten debajo del vídeo, que les está pareciendo, este nuevo proyecto de GTA V Android, les parece algo increíble, y que tiene un buen futuro por delante, o creen que este proyecto, es solo una mierda, y no tiene ningún futuro, comenta lo que tú piensas realmente sobre este proyecto, debajo del vídeo, para poder saber tu opinión, bueno ahora si, les mostraré el segundo ambiente, que tiene este proyecto, bueno gente, ya estamos en el segundo ambiente, como les había dicho, este proyecto, vendrá con dos ambientes, el primero que les mostré, fue el primer ambiente, en el cual habían obstáculos, y teníamos un ambiente casi vacío, pero en este segundo ambiente, tendremos una mini ciudad, con casas, edificios, y también con montañas, como ahora lo están viendo en el vídeo, aparte de eso, también contamos con los obstáculos del primer ambiente, estarán esparcidos, por todo este lugar, podemos entrar en los edificios, pero por ahora, no tiene ningún interior, lo único que si tiene un buen interior, es la casa que tiene este ambiente, ya que ese interior, si está bien diseñado, y hasta tiene una computadora dentro de la casa, eso ya ustedes lo podrán ver, cuando instalen, este nuevo proyecto. Y ahora, como les había dicho también, en este segundo ambiente, también tendremos al transeúnte, y aquí si podremos golpearlo, y hasta poder sacarle sangre, y también él nos podrá atacar, ya que como ven, está peleando contra Michael, y no se está quedando quieto, como lo que ocurría en el primer ambiente del juego, recuerden que una vez que tú lo atacas mucho, lo llegarás a matar, y su vida habrá acabado, y una vez eso suceda, ya no volverá a aparecer dentro del ambiente, ya que lamentablemente, solo hay uno de ellos, para que vuelva a aparecer, tendremos que salir al menú del juego, y volver a entrar, ojalá que el creador, agregue alguna forma, de que cuando eliminamos a uno de esos tipos, vuelva a aparecer otro más, y que salgan muchos, para poder acabar con todos. Si te preguntas si tenemos armas dentro del juego, pues por ahora no hay ninguna arma, en el móvil tenemos el símbolo, de una pistola, que supuestamente, sería el símbolo, de las armas, que ya pronto tendrá este proyecto, pero aún todavía no está disponible, en las próximas actualizaciones, ya podremos contar con dichas armas, por ahora, solo podemos pelear con nuestros puños y patadas. En este segundo ambiente, también tendremos un vehículo en el cual podremos subirnos, es el auto que ven ahora en el video, para subirnos en el auto, solo nos acercamos, y tocamos en el icono del auto, que aparecerá en pantalla, y podremos subirnos, y manejar por todo este ambiente, el único pequeño detalle, que es algo muy extraño, y que quizás algunos de ustedes ya se dieron cuenta, si fuera Azi, comenta que crees, que es la cosa extraña que sucede, con este auto, para que puedan darse cuenta, solo miren dentro del auto, y sabrán de lo que estoy hablando, bueno luego de que has comentado, y ya sabes que es lo extraño, ahora yo te lo diré, lo extraño, es que una vez que el personaje sube al auto, desaparece, es como si no hubiera nadie dentro del auto, es algo que no entiendo por qué sucede, me imagino que debe ser algún error que tiene el juego, y que el creador luego arreglara, en las próximas actualizaciones, otro pequeño error que tiene este auto, es que los controles para poder manejarlo, no son los mejores, ya que es un poco complicado poder manejarlo, ya que solo tenemos que usar el botón, con el cual nosotros caminamos dentro del juego, y eso dificulta, el movimiento del auto, ya que la gran mayoría de estos proyectos, siempre agregan botones, con los cuales podemos ir hacia adelante, hacia atrás, y hacia los costados, pero todos los botones están separados, y eso hace que sea mucho más fácil poder manejar, luego en las próximas actualizaciones, el creador irá arreglando eso. También tengo que decirles, que cuando ingresen al juego, les aparecerá este menú, les aconsejo que cambien el idioma, porque si no, no entenderán nada, ya que está en ruso, para cambiar de idioma, solo presionas, en esta parte de aquí, y podrás cambiar el idioma, una vez hecho eso, ahora si podrás ver mejor el juego, en la parte donde está para cambiar de gráficos, es en esta parte de aquí, ahí podrás poner el juego, como tu quieras, en gráficos bajos, medios, o altos, ya ustedes deciden, y ahora para poder ingresar en los ambientes, que te mostré en este video, el primer ambiente, para que puedas ingresar en él, tendrás que tocar, en esta opción, y podrás ingresar al primer ambiente, y para entrar en el segundo ambiente, solo toca, donde dice story mode, y ese será el segundo ambiente, y de esa manera podrás entrar en los ambientes que tiene este juego. Y bueno gente, eso sería todo lo que trae este proyecto de GTA V para móviles Android, como siempre, los links de descarga, de este juego, te los estaré dejando en la descripción del video, para que puedas descargarlo, completamente gratis, comenta que te pareció el proyecto, si crees que se ve bien y tiene un buen futuro, o crees que es una basura, y que no tiene ningún futuro, comenta tu opinión, de lo que tu piensas sobre este proyecto, deja tu like, comparte el video, y suscríbete al canal, y activa la campanita, bueno me largo, nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Orames, donde estoy publicando videos de juegos Android, entre otras cosas más, publico un video diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. Si quieres salir saludado como ellos, al final de los videos, solo comparte este video, con algún amigo, dale like, comenta algo sobre el video, y suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!